¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Jedi Fallen Order. Continuamos justamente donde lo dejamos después de nuestro primer contacto con el juego, que como os digo, fue muy bueno, me moló bastante, aunque todavía me cuesta un poquillo habituarme al sistema de combate y tal. Así que vamos a ver qué tal y qué nos depara hoy. Estamos en la nave esta en la que nos rescataron y sencillamente me dejan moverme, pero no sé muy bien qué tengo que hacer. Esto parece un ukelele, ¿no? Esa canción es mía, de hace años. Puedes ver el pasado de los objetos al tocarlos. Sientes su historia. Siento el eco de la fuerza en ellos. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Yo era Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No, pero conocí a tu maestro, Yaro Tapal. Un verdadero guardián de la república. Era un héroe. Verás, algo me sucedió durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza está dañada. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento cuando... Sobreviviste, Kal. Y no estás solo. Nunca más. Estamos llegando a nuestro destino. Vógano. Esto es Vógano. Un Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El imperio no sabe que este sitio existe? No. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Nos escondemos aquí? Se acabó esconderse, Kal. ¿Ves esa estructura de ahí? Creo que esa cámara contiene la clave para restaurar la orden Jedi. Pero hace falta alguien poderoso con la fuerza para superarla. Y como tú ya no eres Jedi, me necesitáis a mí. Sé que no confías en mí. Y yo tampoco sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan cuando llegues a la cámara. Pero... Hasta entonces... Aquí hay alguien que deberías conocer. El robot, ¿no? Que será en el trailer. Ok. Entonces busco a un Jedi. Pero si ya hay uno, ¿para qué me necesitas ir? Ah, no. ¿No es el robot? Pensé que sí. Como molan los bichos estos, ¿eh? Hemos conseguido un punto de habilidad, pero no me explican cómo gastarlo. Personalización. Vale. Habilidades. Taque básico. No. De momento no me dicen nada, loco. Supongo que me explicarán más adelante. La música brutal, ¿eh? De las pelis de Star Wars y de los juegos. Punto de guardado. ¿Qué le encontrará? Ah, tipo Dark Souls. Los puntos de guardado durante su viaje. Interactúa con ellos para guardar tu progreso. Tal puede descansar y gastar puntos de habilidad para conseguir nuevas habilidades en los puntos de guardado. Vale. Ok. Tiene suficientes puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. Abre el árbol de habilidades para usarlos. Vale. Para aprender tajo superior. Ejecuta un poderoso ataque que resulta letal contra los enemigos más débiles. Vale. Lo aprendemos. Pum. Dios. Lo partes en dos. Hola. Ajá. Vale. Y ahora descanso. La vida y la fuerza de los enemigos han reaparecido. Efectivamente es tipo Dark Souls. Supongo. Espero que no tan difícil. El robot. Hola. Hola. BD1. Soy Cal. Sí. Sí. Estoy bien. Estoy buscando a alguien. No. A ti no. Estoy buscando a un Jedi. Creo. Espera. ¿Conoces al Jedi? ¿Sabes algo? ¡Eh! ¡Espera! ¿Lo acabas de piratear? Gracias. Parece que sí lo conoce, ¿no? Ah, vale. Puedo escapar... Puedo escalar por aquí. Vale. Por las plantas. Es la cámara que decías ir. Dentro se supone que alguien espera. Tenemos mapa. Nuevo objetivo añadido al holomapa. Llega hasta la cámara. Vale. Pues el objetivo actual en todo momento en el holomapa de BD1. Vale. Ajá. ¿Y qué? Zoom y rotar. Vale. También se ven los caminos sin explorar y los lugares importantes. Vale. Pero aquí no me sale ningún otro camino. Pulso para cerrar. Vale. Ya está. Pero no me explican cómo se abre el holomapa, ¿sabes? ¡Uh! Son enemigos, ¿no? Es un bicho enorme. Atacan, ¿no? Fiera. Madre mía. Va a ser por aquí, ¿no? Entiendo. ¡Quieto! ¡Guau! Le rebané el cráneo. Literal. Sentir eco. Banco de datos. Eco de la fuerza. Splox muerto. Esa es una rara habilidad conocida. A ver, un momento. Un esploso muerto. Los Bloring lo mataron cuando intentó asaltar su madriguera. Ajá. Es como un secreto. De la fuerza al tocar ciertos objetos. Ajá. Por aquí no se puede. Eso quería decirme, BD1. Vale, la próxima vez te haré caso. ¿Y por dónde se puede, Titán? Vale, parece que sabe por dónde se puede. Vale. 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 Como mola el robo. Tengo que pasar al otro lado. Una tirolina. Qué guapo. ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿No lo sabías? Vale, esto es para meditar. Podemos restar la salud o subir de nivel. Pero como no tengo... Punto de habilidad, pues no puedo subir ninguna habilidad. Obviamente. Ya, pero hay algo aquí que quiero explorar. Ajá. Vale, un segundito. Eso se puede ralentizar, supongo, ¿no? Vamos a investigar bien esto. ¿El mapa cómo se abre. BD1 está ocupado. Muy bien. Vale. Por aquí... Nada, ¿no? Y aquí dentro. Hostia, qué guapo, tú. Por aquí nada. Me da que esa cosa huele peor que gris. Mal asunto. Hostia. Creo que no tengo el nivel para esto. Creo que no tengo el nivel para esto. Vale. Y tu vida y fuerza se ganan al máximo. Vale. Me reventó. Hola. Madre mía. Vale. Vamos a intentarlo otra vez, ¿eh, locos? Ok, gente. A ver. Antes de ir hacia el bicho ese. Que es claramente más nivel que nosotros. Vamos a intentar... Vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale. A ver. Primero el de arriba. Luego el de abajo. Corre. Vale. Y ahí es que hay algo. Entonces igual eso me ayuda... Para... El boss. Ostras, ahí no se engancha, tú. Vale, pues lo que hay que hacer es básicamente... Lo siguiente. Sentir eco. El Jedi usaba este lugar para estudiar la esfera. Aún siento su emoción. Dos más para aumentar. Notas de investigación. Meticulosos apuntes sobre la esfera de energía que dejó el investigador en bógano. Bueno. Bien. Y ahora... Seguramente te hay que ir hacia acá, ¿verdad? ¿Cómo subo ahí? ¿De verdad no es por los laterales, tío? Amiguito. ¿Qué cuesta verlo esto, locos? Cuesta verlo. No, ahí no se engancha. ¿Entonces, tío? Poca broma, tú, ¿eh? Con el jueguecito. Eso hay que tirarlo de alguna forma. Sube. Pero, ¿de qué forma? En fin, locos. Me las pierdo de aquí. Que no tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer. Las cosas como son. Entonces vamos a ir a por el boss. Y ya veremos ahí... Si conseguimos descubrirlo en algún momento, locos. Que a mí, en estos juegos, me mola coger todo, ¿eh? No digo más. Vale, veamos. Antes casi me lo cargo, tú. La primerita en la frente. Dos. Y al lobby. Ok. Muy bien. Vale, vamos allá. Llevo mil intentos, locos. Hay que hacerlo perfecto para poder conseguirlo. Buenísima. Y ya me voy aprendiendo más o menos sus movimientos. Hop. Buena. Cuidado. Vale. Ahora. Buena. Pero está chulo, locos, porque... Que sea difícil es mucho más satisfactorio. Ahora. Buena. Uh, casi. Solo paramos. Vamos. Ahora. Tranquilito, tranquilito. Vamos a ver. Ahora. Buena. Uf, casi me da. Hay que esquivar en el momento justo, porque si no, nada. Ahí esquive pronto, ¿eh? Buenísima. Eres mío. Let's go. Dios. Uf. Lo que me costó, locos, ¿eh? Yo creo que, de hecho, me metí aquí sin tener el nivel suficiente, pero soy muy cabezota y hasta que no consigo las cosas no paro. Let's go. Aquí está el segundo eco, por cierto. Mataron al Bogling. Ah, no. ¿Estaría defendiendo a su familia? Esto es otro eco coleccional y diferente. Cada verde Bogling. A ver. Este Bogling se defendió contra un Ogdo en un intento desesperado de proteger a su familia. Pobrecito. ¿Y esto qué es? No es nada. Ok. Y ya está. Simplemente para el coleccionable, ¿no? Vale, pues acabamos con él, locos. Let's go. Nos vamos. Sal por aquí. Vale. Y por dónde era la salida. Era por aquí. Ahí. Perfecto. Hecho, locos. Vamos a seguir. Que vosotros lo habréis visto rápido, pero yo llevo aquí un montón, ¿eh, locos? Intentando matarlo. Ya veis que hay que hacerlo perfecto porque si no, jeez. Estás fuera. Eso ya lo miramos y no había nada. Yo creo que voy a tener que acceder... Míralo, es que de hecho hay una cuerda ahí, por ese otro lado. Vamos, amiguito. Vamos a reponer aquí fuerzas. Eso sí. Árbol de habilidades. No tengo... No, todavía no tengo punto. Vale, así que descansamos. Perfecto. Y salimos. Venga. Vámonos. Cuidado con eso. Lo parece seguro. Igual que en el desguace. Ve para dejarte caer. Vale. Ok, enemigos. Tranquilito, titán. Uh. ¿Tú qué quieres, loco? Vale. Esto no tiene coleccionable por aquí, ¿no? Vale, pero aquí hay uno. Así que... A pillarlo. ¿No puedes pasar? ¿Habrá que cortarlo? Hay que cortarlo. Sentir eco. Quien viviera aquí lo usó como almacén. Hay alimentos y suministros. Punto de habilidad adquirido. Despensa. Alguien vivió aquí durante un tiempo y usó esta despensa para almacenar provisiones. Vale, pues en cuanto encontremos un lugar para descansar... Subiremos el punto de habilidad. Oye, qué valiente eres. ¿Estás bien? Oh, tiene la patita rota. Espera. ¿Te puedo ayudar? ¿Me dejas? Oh. Vale. Vale. Bueno. El conector está roto, pero... Creo que así podrás poder andar. Vale. Prueba a ver. Bobip. ¿La cámara? Sí, yo también iba para allá. Vale. Bueno. Antes hay que ver cómo salimos de aquí. Personalizar espada láser. Amiguito. Se puede personalizar el color. ¿Azul o verde? ¿Azul o obvio? Emisor. Jaro tapal. Eso lo tenemos bloqueado. Vale. Empuñadura. Pero se puede cambiar bastante, eh. Qué guapo. De momento no podemos hacer mucho más. ¿Aquí qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo, no? Vale. Pues nos vamos. Eh, bebé. Yo por ahí no quepo. Tranquilo. Encontraré una salida. Muy estrecho, pero servirá. ¿El qué? Ah, me abrió esta puerta, ¿no? Ok. ¿Examinar el qué? Esas enredaderas llevan a alguna parte. Ojalá resistan. Ah, las de ahí. Ajá. Por aquí no parece que haya nada. Vale. Madre mía, el robot no te creas tú que espera, eh. ¿Vip? Sí. Estoy bien. ¿Eh? Hostia. ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Vale. Es un poco tutorial. Mucho mejor. Gracias, pequeñín. Vale. Probemos otra vez. Oh. Ah. Vale. Venga. Sube a bordo. Como mola, tío. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No te acuerdas? No conozco droides con mala memoria. Varias entradas. Comienza el viaje. Cal Kestis, un antiguo padawan, Yelai, llevaba oculto en Braca desde que se promulgó la Orden 66. Cal se unió a un grupo de chatarreros y vivió escondido durante años. Pero se delató al usar la fuerza para salvar a su amigo Prof de una caída mortal. Esto provocó que las implacables segunda y novena hermanas lo atacaran. Cal se salvó por los pelos gracias a dos individuos misteriosos, Cere Yunda y Gris Dritus. Ahora se encuentran en el remoto planeta de Vógano, dispuestos a descubrir los secretos de una cámara ancestral. Eso no lo discutiré. Vale. Aquí está el mapilla. Por ahí no hemos pasado, supongo. Y tenemos una puerta hacia arriba. Segundo. Hay cofres también. Que me dará mejor equipo, quizá. Nuevo emisor adquirido. Eno Córdoba. Puedes cambiar los componentes de las palas en la mesa de trabajo que hay por la galaxia y en la mantis. Hostia, qué guapo, tú. O sea, más complejo el juego de lo que pensaba, ¿eh? Tiene muchas cosas, tío. Curioso. No hay que ir allí. Lo noto. Un segundito. Por aquí no hay nada en principio, ¿no? Oh, oh. Merda. Oh. Escríbete a los bichos, loco. Escanear. ¿Puedes escanear? Viu. Estoy mirando. Guía táctica actualizada. Explos. Atacan en grandes grupos y pueden rodar hacia ti. Son esquivos cuando atacan, pero son fáciles de matar. Los explosos son insectos grandes y ágiles que suelen encontrarse en grupos y se caracterizan por lanzar ataques coordinados para abrumar a su presa. Son omnívoros y emplean unas alas pequeñas y finas para planear sobre el terreno. Bueno, pueden rodar hacia el enemigo para dejarlo expuesto rápidamente y que los demás puedan atacar. Vale. O sea, esto nos da información sobre esta gente. Vale. Pero igualmente, mirad, ahí hay otro cofre. Uh, aquí no llego, ¿eh? Oh, sí. Ni de coña. Menos mal que había aquí suelo. Porque si no... De hecho, por aquí es por donde entré. Por aquí es por donde entré, locos. Así que lo que vamos a hacer es meditar. Y subir un punto de habilidad. Vale. ¿Qué me das? Sin tener con la fuerza, aumenta el máximo del medidor de fuerza de Kahl. Aumenta la vida máxima de Kahl. Kahl se impulsa hacia adelante, ataca al objetivo, salta durante el impulso para pasar por encima del objetivo. Mantener I. Vale, me voy a aumentar la salud. Vale. Perfecto. Ok. Descansamos. Pero ahora vuelven a aparecer los enemigos. Es igual que un Dark Souls. Ya lo veis. Ok. Pues nos vamos. Nos vamos porque de hecho hemos conseguido encontrar una pieza de espadita que ahora que habrá que echarle un vistacito, ¿no? Bien. Vale. Y a ver qué cambio tenemos para esto. Nuevo emisor, ¿no? Está guay, ¿no? ¿Cuál mola más? ¿Este o este? No sé yo qué decirte. Voy a dejar el que tiene, ¿eh? Me mola más. Let's go. Amiguito, esto es un atajo. Vale. Perfecto. Y estamos de vuelta aquí arriba. A ver dónde hay que ir, compañero. Hacia allá, ¿no? Por allí no... Espera un segundo. Mirar el pez de ahí, ¿tú? ¿Hola? Nada, no se puede llegar hasta allí. Brutal, el planeta este, ¿eh? Es loco. Bloqueado y disponible. Legal no puedo acceder en determinados caminos hasta que cuente con las habilidades necesarias. Vale. Cambio de elevación. Esta está bloqueada la de ahí adelante. Es decir, hay que ir por la de abajo, ¿no? Que te va a llegar por los mapas. Morada del ermitaño. Vale. Aquí decía que estaba cerrado, ¿no? Por aquí no se puede pasar de momento. Con lo cual... Va a ser por aquí. Y aquí tenemos un cofre. ¡Oto! ¡No te flipes! Y aquí tenemos un cofre A ver que hay... nuevo poncho adquirido amanecer en bógano podemos cambiarle la ropa pero no se le puede rotar o qué me mola más el que tenía así vale va a ser por allí ok bograt información se entierran para engañarte antes de atacar son fáciles de desviar evita que te rodeen los bograts una placa muy común son depredadores simples que se alimentan de pequeñas criaturas como los boglings ven muy mal así que son presa fácil para su enemigo natural el ogdo atacan en grupo y rodean al enemigo su asunto sistema de defensa consiste en fingir que huyen y enterarse para luego atacar de un salto y suprender a su presa su piel endurecida los hace bastante resistentes a los ataques con la espada láser pues me duran medio segundo loco vale y aquí también para meditar pero no me hace falta y por aquí tenemos otro eco viaje a la cámara una herramienta que utiliza un viajero que quería llegar a la misteriosa cámara vale voy a meditar porque supongo que será un punto de control vale y conviene por supuesto tenerlo eso más enemigos y más enemigos hostias mierda puedo pegarme con él si quieres amigo me enfrenté a uno antes escalaremos escalaremos ¿no? ¿o qué? está ahí el bicho cuidado vale va a ser allí quizá ¿no? ¿qué hacemos aquí compañero? voy a tener que pegarme contigo vale este es más blandito este es más blandito las narices porque hay muy poquito espacio cuidado 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 loco Ahora Let's go Escanea Ogdo Vale Cortales la lengua con una combinación de la fuerza y ataques con la espada láser Altamente peligroso y resistente a las espadas láser Ah, o sea, la lengua se le puede cortar Los Ogdo son unos depredadores alfa muy peligrosos que están en la cima de la pirámide trófica de Bogano Estas criaturas atacan con una lengua adhesiva que puede alcanzar los 8 metros de longitud y que se cierra sobre la presa para arrastrarla hasta sus fauces Esta forma de ataque es efectiva contra casi todos los enemigos Gracias a su gruesa piel son capaces de resistir ataques directos de espada láser y resultan muy peligrosos en distancias cortas porque suelen saltar para acercarse a su objetivo Pues ya me he cargado dos Yo sí, habría que meditar porque me ha dejado tocadísimo de vida, eh Pero bueno, sirve de entrenamiento, locos A ver, un segundito Tiene pinta que vamos a poder correr por la pared No sé por qué me da Pero no de momento Bien Descansamos A puntito del siguiente punto de habilidad, eh No está mal Vale No hay nadie más por aquí Está este camino Del de aquí abajo Y punto de habilidad Perfecto BD1 Ok Lo tenemos Ahora lo subiremos Y luego es en el siguiente Lugar de meditar Se escucha algo que no me gusta Es por ahí, ¿no? Gracias, BD Zahur Los Zahur prosperan en hábitats rocosos y ventosos Donde su reducida estatura y agarre adhesivo Les permiten atravesar diferentes superficies Como las paredes de las cuevas De manera rápida y ágil Son muy sensibles al clima Y se mueven más despacio Cuando la temperatura es más alta Vale Un segundito, eh Parece que es por ahí Por aquí no puedo pasar, ¿no? Es que directamente Los bichos esos pequeñitos Se han metido por ahí Por eso me ha dejado investigar ¿Ves algo ahí dentro? Se escucha algo ¿Qué es el pez? Ah, es el pez No, no es el pez ¿Qué narices? Oh, sí Que va, tú Parece un dragón eso What the fuck ¿Pero qué? Otra vez Es difícil, maestro Sí, el camino es difícil Aunque parezca imposible Con perseverancia Y la fuerza de tu lado Podrás superar cualquier obstáculo Recorrerás cualquier senda Vamos Es igual Vale Vale Os lo he dicho Estaba claro que se podía hacer esto Llega hasta mí Lo conseguí Con perseverancia Y la fuerza de mi lado Recordaba Viejos trucos Lo tenemos locos Vale Ok Pues ahora podré pasar por aquí Supongo No, por aquí no es Vamos a tener que volver Bien Bien ¿Me enseñas el atajo S otra vez? Ajá El que hemos visto antes, ¿no? Supongo También se puede escalar por ahí Y por aquí Donde llego A ninguna parte Aquí no subo Va a ser hacia allá Pero ahí hay un baúl Un momentito Bien Vale Un eco El dueño de esta bolsa La trajo de Coruscant Estaban frustrados Con el Consejo Jedi Frustración Una bolsa que se dejó Alguien que vino aquí Desde Coruscant Por alguna razón Está muy frustrado Con el Consejo Jedi Meditemos Y subamos de nivel Eso Vale Arbol de habilidades Y a ver Que tenemos Creo que vamos a aumentar La fuerza Aumenta el máximo Del medidor de fuerza De Cal Creo que vamos a aprender Este del tirón Vale Fuerza máxima Aumentada Y ahora tendremos Más barrita Entiendo Perfecto Y vamos a Descansar Ahí estás Nice Salimos Y seguimos Ahora tengo que pasar Por ahí Justo lo que os decía Y estoy justo En el atajo ¿Verdad? Ajá Hop Un baulete ¿Qué tenemos? Un interruptor para la espada Solo es el adquirido Valor y sabiduría Dos Vale Y ahora estoy Justo aquí Atajo desbloqueado Bien Ajá De aquí llego Vale Justo donde salte antes Por la liana O sea que entiendo Que será por aquí Ostias Tranquilo amiguito Nice Ya lo voy pillando Más o menos Joder Que cantidad de caminos Hay aquí ¿No? Hay otro cofre No ataca Amaga pero no ataca Se acabó Hombre Vale Y por ahí nada Y por aquí algo Subamos Siempre me la lía Como corta esto Locos Vale Hay que reparar el brazo con el otro Para utilizar este dispositivo Bueno Que había dentro Empuñándola para las palaces Adquirida Valor y sabiduría Dos Vale Y se puede ir hacia allá Pero Uff No sé qué decirte Se puede ir hacia acá Pero quedaba por mirar aquí abajo Un segundito locos Queremos explorar todo A ver aquí donde llegamos Cuidado con este Debo al mismo punto ¿No? Sí Por aquí llegamos al mismo punto Y por aquí Más de lo mismo Tiene pinta Sí Se da la vuelta Simplemente Ok Bueno pues ya lo hemos visto Seguimos Me recuerda también un poquillo A God of War En el sentido de los cofres Y demás Al último God of War De los mil caminos ETC Ahora es por aquí Que es por donde no podíamos pasar antes Y estamos Corre más el robot que yo Flipa como corre No hemos acabado aún Vale Seguro que habrías ganado Seguro Vale A ver qué tenemos aquí Ah para meditar Vamos a hacerlo Descansamos Y salimos Bien Uy Mala pinta La cámara Esta estructura Ha estado aquí Durante siglos Parece que la única manera De abrir la cámara Es usando la fuerza No veo nada Increíble Joder Llega hasta la cámara ¿Estás bien bebé? Bien hecho Seas quien seas Has pasado la prueba Que diseñé Y has accedido A la cámara Y a esta grabación Uno De los muchos diarios Encriptados Que guardé en el troide Soy el maestro Eno Córdoba Puede que no sepa tu nombre Pero sí tu propósito El destino De la orden Yedai Está en tus manos Este Lugar Esta Cámara Es un templo sagrado Construido Por una civilización Desaparecida Los Cepo Mientras meditaba Aquí La fuerza Me mostró Una premonición Era El fin De todo Dentro de la cámara He dejado Un holocrón Yedai Contiene una lista De nombres Y ubicaciones De jóvenes Sensibles A la fuerza En la galaxia Más adelante Hallarás el corazón De la cámara Pero También Otra prueba Solo puedo Confiar este holocrón A alguien Que haya seguido Mi senda Y la comprenda Busca Las tumbas Ocultas De los tres sabios Y aprende A percibir Los misterios De la fuerza Como los antiguos Cepo En este droide Encontrarás Cuanto necesitas Para prosperar En tu viaje Ve al mundo natal De los Cepo Ahí Hallarás La paz En el ojo De la tormenta Buena suerte Yedai Y que la fuerza Te acompañe Ya decía yo Que raro Que no diga eso Supongo Que eras tú A quien tenía Que conocer ¿Yo sí? Sabes Llevo solo Mucho tiempo Sin metas Escondiéndome Eso no es vida No para un yedai O un droide Es como dijo Sir Ya basta De esconderse Oye ¿Quieres conocer A unos Amigos Míos? Ok Destino Desbloqueado Cepo Ya está Este sitio Tiene que esconder Muchas más cosas Varias entradas Vamos a ver Secretos de la cámara Amigo mío Es el maestro Y de lleno La cámara De bógano Construida por los Cepo Hace mil años Me ha mostrado Una visión Del fin de los Jedi Para preservar La orden Escondido Un holocrón En la cámara Con los nombres Y la ubicación De todos los jóvenes Sensibles a la fuerza Para acceder al holocrón Debes buscar Las tumbas De tres grandes Sabios Cepo BD1 Te ayudará En tu viaje Será tu guía Ok Vamos allá Aquí se puede escalar esto Gracias por la ayuda Estas reliquias Contienen materiales Que no son originarios De bógano Su frágil estructura Indica que solo Tenía una función Decorativa Probablemente De importancia religiosa Es posible Que las trajeran aquí En alguna clase De peregrinaje Vale Ya hay aquí más Inscripciones La cámara está hecha De carnita Una piedra dura Rica en minerales Las paredes interiores Están decoradas Con placas metálicas E inscripciones Los glifos No devuelven resultados En ningún banco De datos galáctico Lo que sugiere Que el idioma Se ha perdido en el tiempo Creo que he encontrado Lo que querías Eso parece Te estaremos esperando Ok Hostias Ven aquí Grandollón Uff ¿Cómo se le cortará La lengua Loco? Cuidado Tranquilo No sé No sé cómo se le cortará La lengua Tío Este es bastante Más fácil Que el primero El que me enfrenté Mierda Uff Estuvo cerca Déjame salir Loco Nice Vale Y ahora supongo Que podré volver Por ¿Dónde? Vamos a ir por aquí Porque es un camino nuevo Será por ahí Supongo ¿No? Taller abandonado Muchas cosas ocultas Está guapo Tío Amigo Se ve que los cefo Tenían cierto interés En Dazomir Es extraño Que a una cultura Tan pacífica Como la suya Le fascinase Tanto Un lugar Tan Oscuro Descubriendo Descubriendo Dazomir Nuevo destino Desbloqueado Amigo mío He descubierto recientemente Que los cefo Tenían interés En Dazomir Es extraño Que a su cultura Le fascinase De alguna forma Un lugar tan oscuro Que dan cosas Por descubrir En Dazomir Escanear Escaneando otra vez Mural descolorido Mural descolorido Que se encuentra En Bógano No muy lejos De la cámara cefo Es probable que Represente un planeta Pero el dibujo Está demasiado dañado Para distinguir nada Atajo Desbloqueado Vale Ya estamos Ok Vale Pues Será más rápido Que el camino de ida La idea es Llegar a esa zona De allí A ver si podemos Hacerlo ahora Vamos allá Ya estamos Cerquita la nave Pero Esto es que No se puede Hacer funcionar Tío ¿Qué? Bogling Los Boglings Son pequeñas criaturas Endémicas de Bógano Son escurridizos Por naturaleza Y han evolucionado Para correr de puntillas Esa técnica Les permite cambiar De dirección Con rapidez O saltar Mientras cruzan El terreno Mixto De roquedal Y pantano De Bógano Sus cuerpos Peludos Compensan El calor Que pierden Por los pies Descalzos Pero Tiene pinta Que va a haber Un doble salto O algo Para llegar A diferentes Puntos Porque aquí No puedo Subir Tío De ninguna forma Ni llegar A esa zona De allí Que es donde Está la cuerda O lo que quiera Que sea eso Tiene pinta Que hay que irse ¿No? ¿Veis? Esas zonas Que están en rojo No puedo acceder Pero esta sí Sin explorar ¿Y cómo llego ahí? Yo estoy aquí La idea sería Cruzar hacia allá Y tirar hacia la derecha Vale Vamos a ver Ese punto Que nos queda sin explorar Porque es el único Bien Hay que reparar El brazo conector Para utilizar este dispositivo Vale Pero yo puedo ir por aquí Amiguito A ver Que hay por aquí Oculto Que la zona Que nos queda Sin explorar Es esa De ahí adelante Hop Hop Ahí estoy viendo enemigos Ahí Cuidadín Ah pero aquí Es donde estuve antes El tema es que Claro No podía llegar Vale Cuidado Vale Vale Esta es la zona Ya no Una fracturada Ok Ajá Y habría que bajar Y ahí hay un baulete Interesante Muy interesante Locos De otro color Refugio subterráneo Un cofre Un cofre de Estimulantes Aquí Espera ¿Puedes llevar más? Gracias Meteuro Aumentamos la capacidad De los estimulantes ¿No? Quizá Via de estimulantes Adquirido No Tiene pinta que si muero No Ahí está Vale Ha aumentado ¿Y esto qué? Esto está en rojo Supongo que al estar en rojo No podría hacer nada Vale Pues esto está explorado Todo ya ¿No? Todo Todito No me deje nada No me deje Absolutamente Nada Bien Pues A la nave Let's go Igualmente hay zonas Que más adelante Obviamente Se podrán desbloquear Y habría que hacerlo Cuando podamos Que ahora mismo no podemos Y aquí está el pez Está guapísimo Pero no puedo llegar De ninguna forma Vale Así que La idea sería Bueno Creo que de hecho Voy a tener que salir Por aquí Un momentito Y aquí abajo ¿Qué hay? Nada Vale Simplemente se Une Ok Mackey Pues let's go Del tirón hacia la nave Que ya se accede Por aquí Hay que reparar el brazo Conector Vale Lo que me ha dicho antes De momento no se puede Locos Supongo que nos lo repararán En la nave Quizá Ahora ¿Dónde vas amiguito? Escanear Túnel de boglins Los túneles de los boglins Conectan sus madrigueles Y sirven como defensa natural Contra los depredadores Son capaces de excavar Cinco metros al día Colaboran en grupos O grandes manadas Y pasan aproximadamente Un tercio de su vida Excavando esta intrincada Red de galerías Ok Vamos que nos vemos ¿No? Ok Aquí Has pasado la prueba ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo Hablemos dentro Oh, BD1 Este es Gris Hola Gris ¿Qué es eso? Quita del sofá Quita, quita de mi sofá ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1 Está conmigo Me da igual con quien estés ¿Sabes lo que cuesta Sacar las manchas de aceite De la tela de Potoli? Pues no Espero que encontraras Algo mejor que este tránsito por ahí Cálmate Gris Escucha Vamos Cal La cámara la construyó Una antigua civilización Los Cefo Un jedi llamado Eno Cordoba Escondió algo dentro ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos Con una lista de niños sensibles A la fuerza La nueva generación de jedi ¡Lo sabía! ¡Oh, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? ¡Sí! Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Cordoba era solitario Quizá ese droide y yo Seamos los únicos que saben lo de Bógano ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Un holo qué? Un holocrón Contiene información Solo accesible a los jedi Espera, creo que tengo uno por aquí Usa la fuerza Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Lamento comunicar que tanto nuestra orden jedi Como la república Han caído Con esa lista de sensibles a la fuerza Podríamos reconstruir la orden jedi Y vencer al imperio Vale, sin problema ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara Y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba Dijo algo sobre el planeta Dazomir Y el mundo natal de los Cefo ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo A hacer un poco de comida Mira Antes de hacer nada Quiero saber algo ¿Por qué ya no eres una jedi? Tuve una experiencia que Me cambió la perspectiva Así que Me cerré a la fuerza ¿Pero quieres reconstruir la orden? Creo que reconstruir la orden Es la mejor baza que tenemos Contra el imperio ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del imperio Así que no tengo elección Cal Mientras vivas Siempre tendrás elección ¿Estás con nosotros? Estoy Dazomir o Cefo Tú eliges Ok Varias entradas La reconstrucción de la orden jedi Tras revelar que ya no utiliza la fuerza Cere envió a Cal a una antigua cámara Por el camino Cal se encontró con un simpático droide Llamado Bede 1 Que se unió a su aventura Durante el periplo Recurrió a la fuerza Y recordó su habilidad de correr por la pared Dentro de la cámara Bede proyectó un mensaje del maestro Eno Cordoba En el que explicaba que había escondido un holocrón Con una lista de los niños sensibles A la fuerza que se conocen Para acceder a él Cal debe encontrar las tumbas de tres sabios Cefo Con la ayuda de Bede Cal se embarca en un viaje Para reconstruir la orden jedi Por aquí sin más gente Vamos a ir dejando este segundo capítulo De este auténtico jugazo Que me está molando muchísimo 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 Tenía bastantes ganitas de un juego así Así que sin más Si os está molando a vosotros Lo podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal si no lo estáis Para más vídeos de este juego Un saludo a todos Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!